A ver, dinos, dinos, por favor, para Blancho, ahora sí, estamos en vivo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primero que nada agradecerte por tenerme aquí en tu programa. Es la primera vez que estoy al aire en televisión. Tengo que admitir que estoy un poco, pues, emocionado, bastante. Y, pues, nada, estoy aquí para dar las declaraciones que ustedes me pidan. Así es. Como tú conoces y estás metido en esta onda del espectáculo TikToker, ¿no? Faranduleo, pero en esa aplicación tan conocida que es el TikTok. Dime, ¿tú sabes un poco más de Elías Montalvo que nos puedas dar a conocer? Sí, por supuesto. Justo ayer se comunicó tu canal conmigo. Bueno, tú que eres parte del canal, los productores me llamaron, me dijeron, Pablo Blancho, me gustaría que salgas en televisión para dar una crítica. Entonces, yo acepté. Y, sobre todo, pero antes de dar una crítica hacia el canal, yo me gustaría que analicemos qué fue lo que provocó ese terrible y trágico accidente, que no es para verlo como algo risible, ni verlo como algo que no tiene importancia, porque lo que ha sucedido el día de ayer es algo que debería ser censurado, que es deleznable y que no debe ser aceptable en ningún canal televisivo. Y ya está en manos de Zonafil. El programa EGG está en ojo de la polémica también, ¿no? Porque no tiene los implementos necesarios que debería de tener un programa. Si estás con juegos riesgosos, no es posible que no tenga los guantes. El chico que tenía que coger la suga y prácticamente por el peso se le fue las manos. Obviamente somos seres humanos y se le quema las manos y lo deja caer de esa manera que vimos. Primero, Cindy, primero hay que tomar en cuenta que ahí fue una negligencia total del programa por parte de toda la producción que estuvo detrás de todo ese juego, porque ahí como mínimo debía haber una malla debajo de los concursantes, un colchón por lo menos para que los obtengan, porque uno no sabe qué puede suceder, puede haber un terremoto, puede haber un sismo y se desprenden los... Bueno, al final se ha salido a entender que las poleas han estado mal, o sea, no han tenido el mantenimiento que se le ha tenido que dar. En un reportaje que ha sacado Magali el día de ayer, se ha visto todo eso, se ha salido al descubierto, y es decepcionante que un programa que mueve tantos millones de soles que lo primordial debería ser ver la calidad, la seguridad de sus concursantes, de sus participantes, de su producción. Así es, Pablancho. Y dime, ¿qué te han dicho tus amigos, colegas tiktokers de este hecho? Bueno, Cindy, muchos de ellos no han salido a comentar acerca de esto, la verdad es que yo he estado muy poco enterado porque yo no soy muy participante de esto, no soy fan, la verdad, no me considero un fan, pero sí veo las cosas que pasan, y este acontecimiento de ayer obviamente ha sonado en todo el Perú, pues no todos nos hemos enterado del accidente de Líaz Montalvo, que de verdad yo le deseo de todo corazón que se recupere, que es muy triste lo que ha sucedido, es muy triste, y de verdad que esto es guerra. Justo vimos unas imágenes que ya está estable, obviamente está enyesado el tema del tobillo, pero gracias a Dios, todo bien. Muchas gracias, Pablancho, por darnos esta exclusiva. Tú que eres crítico tiktoker. Más bien, antes de cortar, yo quisiera invitar a todos los televidentes peruanos a que no se dejen manipular por este tipo de programas, como todos conocemos, basura, porque al final solamente contaminan nuestra mente, y hay muchos niños viendo esto, y de acá en adelante vamos a ver a mil niños imitando, subiéndose a una polea y accidentándose. Entonces, evitemos, nosotros tenemos el poder y el control. Esta declaración en vivo. Y nosotros vamos a mandar un corte comercial, pero regresamos con más aquí en Todos a la Una. ¡No te despegues!